Gracias por continuar con Nika Paparazzi. Esta vez nosotros les traemos a una diseñadora de modas, pero de algo muy peculiar. Ella diseña ropa para perritos. Ella es Jorlene Chavarría y nos está acompañando esta vez con nosotros. ¿Qué tal Jorlene? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos acá en Nika Paparazzi. Fíjate que yo tengo unas preguntitas para vos, Jorlene. ¿Cómo inició la idea de crear ropa para perritos? Mira, yo estudié diseño gráfico. Entonces desde que estaba como en el segundo y tercer año de la universidad, comencé creando ropa para mis perritos. Entonces comenzando a ir con un campo, le llamaba la atención. Y poco a poco fui ideando con la idea de crear lo que se llamaba el diseño, lo que se llamaba el nombre, lo que se llamaba el diseño, lo que se llamaba el nombre, lo que se llamaba el estilo. Luego hice monografía sobre el dato de mi proyecto. Y al ver la realidad de proyecto, y que había uno que mucha gente preguntaba, y que estaba como hermoso, principalmente. Por eso poco a poco decidimos darle a cabo. Porque algo que ha ido a poco a poco. Sí, hace poco les comento que tuvimos una pasarela con Fundación Amarte, que fue la protagonista de una pasarela de perritos maltratados, en la que Jorlene Design, por supuesto, estuvo presente. Y todos los perritos estaban vestidos por vos. En la pasarela tuvimos la participación de 35 perritos. Y la idea de esta pasarela, lo que nos llamó la gente un éxito, estuviste apoyándonos a los perritos maltratados, realmente fue promover la adopción animal. Porque siempre nace una Marte, trabaja de brindar los perritos. Entonces, en esta pasarela, casi el 100%, en los perritos, casi el 100%, fueron perritos adoptados, rehabilitados, y que las personas pudieron ver el cambio en esos perritos. Entonces, yo modelando ropa, clus, y yo ahí lo que sé. Por supuesto. Y fue súper bonito, porque también llegaron muchos niños, y modelaron niños. Y no hay que olvidar que la primera escuela es nuestra propia cárcel. Claro que sí. Y el público son los niños. Entonces, es bonito invulcarles a los niños de pequeños que la moda son los niños. Claro, y es sobre todo triste ver ese montón de perritos maltratados, perritos que nosotros mismos podemos adoptar en nuestra casa, sea de raza o no, igual es un perrito y necesita amor. Así es, exactamente. Pero fíjate que en la pasarela, porque había una variedad de inmensa, porque la gente ve a los perritos en la calle, los ve sin pelo, los ve terrible, y a ti dicen, ¿es un perro súper feo o no? Pero más no saben la belleza o un perro. Claro que sí. Porque viste la pasarela. Así es. Todo tipo de raza, en el tanto suquitón como grande, y todo era de la calle. Tanto el hermanado, el pasado, el de la edad, y es una satisfacción grande ver el cambio en nuestra vida de la ciudad. Claro que sí, eso es lo bonito. Ya saben, todos nos podemos unir a Fundación Amarte, pero ya para concluir nuestra entrevista, yo ordené comentarnos qué próximos pasos, qué próximas giras tiene Fundación Amarte, en la que por supuesto Unica Paparazzi va a estar presente. Bueno, ya tenemos, ya en este mes de septiembre, una fiesta en San Juan del Sur, que es el fundamiento de las fe de El Canual. Próximamente tenemos, ya tenemos la sede de Matagalpa. Que a mí me invitaron. Casi es, me acabo de ir a hablar. Y realmente ahorita estamos esperando la votación de la ley, que ya está en la asamblea, le estamos haciendo todos los monumentos para que ya entre votación e indigencia, y ya cuando la ley entre indigencia, más queda un trabajo que no, grandísimo, que es hacer que se cumpla. Porque una cosa que se cumpla, es que siempre ya pueden visitar la página web, y pueden estarse informando de todas las actividades que tenemos en Fundación Amarte. Claro que sí, Jorlen. Ahora para concluir, decimos, ¿dónde pueden contactarte nuestros amigos televidentes para que visitaste a sus mascotas? Bueno, lo que es Jorl Design, en la página web, que es www.jordesign.com. También estamos invitados del portón principal de la UCC, 1 cuadrado, subo y llevarás abajo. Ahí mismo, en la plaza de la fundación también. O llamar al 899-6067-Jorlen Echavarria. Ok, entonces ya sabemos, nosotros, ella fue Jorlen Echavarria, la diseñadora de perritos, quien también trabaja en conjunto con Fundación Amarte en pro del bienestar animal. Ya pronto vamos a tener esa ley, si Dios quiere, en marcha y nosotros seguimos con más en Ica Paparazzi. Música 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 ¡Gracias!